¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí, angustiado, porque no me hablas, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, nos quedamos enganchados con los asuntos de política, pero queríamos recibirte hoy un poquito antes, y sabemos que andas bien ocupado fuera del centro de la República, andas trabajando, pero no quisimos dejar de lado esta importante sección que tanto gusta al auditorio integralmente contigo y con tus acertadas opiniones. Y vamos de lleno, si tú me lo permites, sobre lo que el propio auditorio nos ha solicitado para que nos hagas favor de abordar. Se trata en concreto de un radioescucha que nos ha pedido, evidentemente, que guardemos su nombre en el anonimato, pero que en términos generales nos platica que él luchó con un tema de adicción al alcohol durante muchos años, que afortunadamente lo dejó de lado, pero que desde hace al menos una década ha transitado y saltado de una adicción a otra, que lo único que sucedió con esa adicción al alcohol fue que transmutó, se convirtió, pero que ya le ha pasado así en diversas ocasiones, que termina identificando la nueva adicción, que lucha contra ella, pero que llega otra para suplir la que ya tenía. Y dice, pues ha pasado por al menos cinco tipos distintos de adicción, y que no termina por sentirse del todo pleno. Bueno, ¿esto es un fenómeno que podemos identificar como lógico, natural, esperable dentro de las adicciones, querido Mario? No necesariamente que sea lógico, pero sí puede ser esperable, mi querido amigo. Esto partiendo desde una posibilidad de una personalidad de tipo adictivo. ¿Desde dónde partimos? Pues partimos del hecho que una persona se engancha con una sustancia que no solamente le va a estar dando placer desde la perspectiva de lo que la sustancia misma produce. Vamos a hacer todas las sustancias, todas las drogas que son de consumo de abuso y que generan adicción, van a generar unas características de tipo gratificantes. Eso es lo que en un primer momento engancha a la persona. Y esto lo habíamos comentado en alguna cápsula anteriormente. Entendiendo el placer desde dos perspectivas, mi querido amigo. Sí. Sí, bueno, ¿seguimos ahí? Sí, sí, perdón, es que parecía que se cortó. Perfecto, sí. Entonces, entendiendo el placer desde dos perspectivas. Una primera perspectiva de las cosas gratificantes que la sustancia da. Pensemos en el alcohol, qué cosa gratificante nos da el alcohol, nos da tranquilidad, nos desinhibe en los primeros consumos, nos hace ser más sociables, ser más alegres, más divertidos, podemos relacionarnos mejor, no tenemos pena para tomar ciertas decisiones, nos paramos a bailar, contamos chistes que normalmente no hacemos y aparentemente esa situación nos hace funcionar mucho mejor a nivel social. Fíjate, aparentemente nos hace funcionar. La palabra es funcionar. Sí, estas características son sumamente agradables para una persona que le cuesta funcionar si no tiene esa característica que le permita hacerlo, la desinhibición que provoca la sustancia. Pero ahora bien, también hay otra forma donde las mismas sustancias controlan o disminuyen los displaceres. Y aquí hablamos con los displaceres. Todas aquellas situaciones que me molestan más a sentir mal, me ponen triste, me ponen enojado, etc. Por ejemplo, si yo al momento que consumo, por ejemplo, alcohol, me siento desinhibido y en ese momento me siento que soy una persona querida y respetable, estoy quitando, quitando de lado el displacer de sentirme una persona rechazada y no valorada. Fíjate, vamos. Entonces, al momento de quitar esa situación displacentera, en ese momento la persona comienza a experimentar placer. ¿Por qué? Porque está disminuyendo o está inhibiendo una situación de tipo displacentera. Así es. Estas dos condiciones, las dos condiciones de placer, tanto las gratificaciones por la sustancia química, como los displaceres que se ocultan a través, a través de la sustancia, hacen que la persona pueda empezarse a enganchar. De base, de base, hay otra situación que conlleva el consumo de la sustancia, si te das cuenta. Hay displaceres, muchos displaceres que están enmascarados y que la persona, a pesar de que tiene estos displaceres, no es un consciente que los tiene, pero que desaparecen al momento de consumir. Al momento de consumir, mejoran las condiciones previas al no consumo. Y aquí puede haber una gama enorme de posibilidades dentro de cada individuo y cada persona que consume una sustancia y que encuentra una disminución a los displaceres. Vamos, bajo esa óptica, el enganche que se puede realizar ante una sustancia o ante varias sustancias es amplio, porque no es solamente la sustancia per se, sino lo que está solucionando. Por eso una persona puede estar brincando de una situación a otra. Y cada una de las sustancias tiene diversas características, porque dentro de las drogas tenemos sustancias que son sedantes, que son tranquilizantes, tenemos estimulantes, tenemos alucinógenos y tenemos un paquete muy particular, que son las derivadas del opio, que causan disminución del dolor, euforia y tranquilidad. Bajo estas características, cada sustancia va a dar, digamos, un efecto que para muchas personas puede ser muy positivo dependiendo de su estado anímico preexistente. Si hay una persona que tiene características o tendencias a la irritabilidad, a la ansiedad, el alcohol es una buena vía para calmar este tipo de sensaciones y de manera inconsciente. Si hay personas tendientes a la depresión, se van a ir más por los estimulantes como como la cocaína o bien el cigarro. Se ha encontrado que hasta el 75 por ciento de las personas fumadoras tienen un trastorno que se denomina distimia, que es una depresión crónica, una depresión no tan intensa, pero de tipo crónico. Entonces el hecho de que una persona brinque de una de una adicción a otra puede ser muy factible, por supuesto, sobre todo si tiene ya preexistente alguna alteración emocional o también puede ser una alteración de tipo psiquiátrico. Que ya haya una depresión existente, que ya haya una distimia, que haya dificultades para el control del estrés o ya propiamente dicho tengo un trastorno de ansiedad generalizado, trastornos disociativos. En fin, sin darse cuenta, las personas empiezan a automedicarse y automedicarse lo pongo con comillas gigantescas para sentirse un poco mejor. Todo esto todavía y hay todavía más, mi querido amigo. Entonces, si te das cuenta, es un caldo de cultivo enorme en cada persona, en cada persona cobra una personalidad diferente, cobra una estructura diferente, situación por la cual una persona puede engancharse en diversas sustancias. Porque también es verdad que cuando una persona ha pasado por mucho tiempo con un control, vuelvo a poner entre comillas, muy comillas gigantes, un control que le estaba dando la sustancia, llega un momento dado que ese control que le estaba dando la sustancia ya no es suficiente y entonces puede emigrar a otra. Y esto es muy común en los jóvenes, esto es muy común en los jóvenes, sobre todo porque precisamente la inestabilidad emocional que traen preexistente por la falta de madurez de su sistema nervioso central que traen, les condiciona a que sean muy fácilmente víctimas de estos tipos y por consecuencia pueden estar probando una gran cantidad de sustancias. Generalmente los usuarios de sustancias no son monousuarios, no usan una sola sustancia, generalmente usan varias sustancias. Digamos que son como las personas que tienen muchas enfermedades y que tienen diferentes medicamentos según la molestia. Así es, exactamente. Esto evidentemente es un problema que hay que atender en toda su complejidad, incluso puedo imaginarme una persona que tiene esta condición de múltiples adicciones, pero que solamente lucha contra aquella que es preponderante, la soluciona, la brinca por así decirlo, pero sigue teniendo problemas en otras vertientes. Así es, amigo. La atención de las adicciones va más allá. Y fíjate, esto que te estoy diciendo puede resultar bastante impactante. Va más allá de que la persona deje de consumir una sustancia, pero por mucho, pero por mucho. Es más, puedo asegurarte que el hecho de que muchas personas utilicen sustancias, esas sustancias le permiten ser más funcionales que si no las usaran. Esto se oye muy loco, pero al final de cuentas las sustancias pueden llegar a ser una parte de modulación de un estado de ánimo. De dificultades para tomar decisiones. En alcohólicos anónimos mencionan defectos de carácter y que al final de cuentas las sustancias se oyen, se oyen mal, se oyen absurdo. Pueden medio controlar, porque obviamente no controlan, controlan ese tipo de situaciones. Obviamente después se descontrolan y todavía y se exacerban. Vamos, entonces el dejar de consumir una sustancia vuelvo a ser reiterativo. Va mucho más allá de que la persona deje de consumir. Se tiene que identificar cuáles fueron las razones por las cuales fue fácil su enganche. Hace poco me hacían una entrevista en una televisora con respecto al fentanilo, que precisamente hablaban sobre su gran adictividad. Entonces, muchas personas piensan que porque nada más lo usaron la primera vez ya se engancharon y se vuelven adictos para toda la vida. La verdad es que no es así. Para que una persona se vuelva adicto tiene que haber varias alteraciones o varias situaciones alrededor de la persona que se sumen a una sustancia que es altamente adictiva y que por consecuencia se genera una adicción. Hay una sustancia muy adictiva, muy adictiva, que mata a más jóvenes por accidentes y actos violentos en el mundo entre 15 y 35 años de edad, que es precisamente el alcohol. El alcohol es sumamente adictivo y es una sustancia que no puedo aventurarme a decirte ciertas estadísticas con exactitud, pero para personas mayores de 18 años, por lo menos arriba del 90 por ciento, todas han probado el alcohol en algún momento dado de su vida. Han tenido contacto con una sustancia que es altamente tóxica, que es altamente adictiva, pero de toda esa población que somos un montón, no todos se vuelven adictos. Si la sustancia per se nos generara la adicción propiamente dicha, estaríamos perdidos, porque siempre, simplemente con un contacto, nuestro cerebro cambiaría y nos engancharíamos. Son las situaciones preexistentes que van a condicionar más la sustancia que una persona se engancha y que genera un proceso adictivo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, Doc, el conocernos, el autoconocimiento como un factor importante de inicio y sobre todo siempre estar atentos en el núcleo de la familia, en el seno familiar, para con las futuras generaciones, identificar pues esas tendencias que nos pueden convertir en potenciales adictos y atajarlas en medida de lo posible. Es correcto. Sí, tenemos que trabajar. La sociedad tiene que trabajar sobre su salud mental previa, sobre la salud mental de los niños, sobre la salud mental de los jóvenes. Y desde esa perspectiva podemos empezar a prevenir esa adicción, porque al final de la historia hay toda adicción está cimentada en una cama de alteración mental. Este será pues un tema que hay que abordar siempre, siempre más a profundidad y se nos junta pues la tarea, Doc, eso es algo que me encanta porque siempre escucharte será un gran placer para un servidor, pero también lo sé para todo el auditorio de Cadena Azul Radio, a quienes les vamos a dejar tu mensaje, tu frase del pues de la semana para que la tomen en consideración teniendo como vía este tema que estamos abordando justamente en este momento en el asunto de las adicciones, Doc, si tienes a bien regalarnos la frase de la semana. Sí, podemos decir que si cuidamos nuestra salud mental, difícilmente entrarán las adicciones, si cuidamos nuestra salud mental, difícilmente entrarán las adicciones. Lo dijo el doctor mente en Cadena Azul Radio, completamente en vivo desde el núcleo central de la noticia, en donde le invitamos pues a que le dé seguimiento al doctor mente en donde Doc. Me pueden encontrar en Twitter o ahora X, me pueden encontrar ahí como arroba Mario Citalán, también me encuentran en Instagram como Mario guión bajo Citalán y me encuentran en TikTok como arroba drmente, arroba doctor mente, obviamente recuerden no bailo pero subo videos para que despierten su mente. El doctor mente como nosotros, como siempre, muchas gracias Doc, nos escuchamos en ocho días, excelente día, regrese con bien Doc a casa, fuerte abrazo. Muchas gracias amigo, te mando un fuerte abrazo desde Aguascalientes que estoy a punto de iniciar la capacitación en este momento. Gracias y un fuerte abrazo, fuerte abrazo a todo el auditorio, nos estamos escuchando en ocho días. En ocho días Doc, si tú lo permites, gracias el doctor mente, uno de los adictólogos.